Buenas tardes, soy el Centro de Estudios de Investigación y Medicina de Deporte. A la jornada de hoy ha ido organizada por el Centro de Estudios. El Centro de Estudios ha ido a la jornada organizada por el Instituto Navarro del Deporte y la Unidad Física. Esta jornada de hoy está un poco pensada en... Yo cuando la empecé a preparar, quería algo que se llamaba con la neurociencia. Ayer está aplicada a la educación muchas veces. Estaba buscando y, en su día, Manu colaboró con ustedes en una formación de un valor al mes que se llamaba donde se trabajaba cada valor del deporte, el compañerismo o la autosuperación, desde una perspectiva pedagógica y otra neurológica. Y Manu era el encargado de explicar cómo trabajar ese valor a través de la primera parte neurológica. Os presento a Manu. El doctor Manu Murier es especialista en Neurología y Doctor en Medicina cum laude. Es director del Departamento de Neurología de la Universidad de San Miguel. Coordinador, como veis, de la línea de neurológica del hospital y también de las manos hospitalarias en el espacio. Responsable de la unidad de neurorehabilitación del hospital es el presidente del grupo ICOT en Canarias. Aparte, es profesor de Neurología en la Junta de Medicina de la Universidad Pública de Navarra. Fue presidente de la Sociedad Española de Neurorehabilitación y es miembro del Banco científico de Neurorehabilitación en la Academia Europea de Neurología. Es autor de muchos libros y artículos relacionados con la Neurología y la Neurorehabilitación. Y aparte, que es un poco lo que nos ha traído, es en el ámbito deportivo, es entrenador de fútbol, nivel áfrica o tercer nivel, ¿vale? Y es entrenador actualmente del equipo de fútbol que hace la emisión de París. ¿Vale? Muchas gracias, Manu, por estar con nosotros. Para mí, de verdad, que era uno de los temas que me apetece a trabajar y espero que vosotros y vosotros os veáis con una idea un poco más de lo que son las tareas duales, ¿vale? Como integrarlas para que el cerebro, a la vez que hace una, le demos más permisidad para que tenga la atención en varias capacidades. ¿Vale? Para eso, por supuesto, lo voy a explicar mucho mejor él. Os dejo con él y adelante todos. Muy bien, pues ¿me escucháis? Sí. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y a mí siempre que es hablar del cerebro y el fútbol, etc., pues siempre es una motivación, ¿no? Y quería empezar, bueno, la idea es hablar del cerebro y la realización de tareas duales. Y lo primero es, bueno, preguntaros si sabéis qué es el concepto de tarea dual. Si tenéis una idea de qué es el concepto de tarea dual. Y la siguiente pregunta es si lo trabajáis o lo entrenáis con vuestros deportistas o... Porque si yo os pongo un ejemplo de tarea dual, seguro que lo vais a entender, que por ejemplo es conducir y hablar por teléfono. Y eso está prohibido. ¿Por qué? Porque merma tu capacidad para conducir, ¿no? Te distrae. Lo haces peor, tienes más riesgo de accidentes, ¿no? Entonces, aunque eso es algo que todo el mundo entiende, la realidad es que prácticamente el 50-70% de nuestra actividad diaria es tarea dual, por no hablar de tres o cuatro al mismo tiempo. Es raro la vez que solo estás caminando, ¿no? Y como habéis visto, yo vengo del mundo de la medicina y lo que veíamos, sobre todo me dedico a la neurorehabilitación, y veíamos pacientes con ictus, por ejemplo, que lo recuperabas, estaban en el gimnasio bien, se iban a casa y se caían. Se habían caído el fin de semana. Entonces, nuestra inercia era, es que el suelo no es como el del gimnasio, que puede ser, ¿no? Pero luego investigando un poco más, pues es que tenían que decidir, por ejemplo, si cruzan o no cruzan. Entonces ya no solo es caminar, sino que es caminar y tomar una decisión. Y además una decisión que involucra la velocidad a la que viene el coche, la velocidad a la que tú andas, que es distinta a la que andabas antes, el riesgo de que te atropellen. Bueno, se interfieren muchas cosas, ¿no? Y, bueno, a raíz de eso, pues hicimos algún pequeño estudio dentro de los pacientes con ictus, etc. Y vimos que efectivamente la capacidad para realizar tareas duales, pues está limitada, ¿no? Entonces, bueno, lo primero, lo que vamos a ver es primero una introducción y una visión personal, científica, del desarrollo del cerebro, que son las tareas duales, cómo realiza dos tareas al mismo tiempo, una aplicación práctica y algún tipo de entrenamiento. Yo estoy un poco sesgado porque vengo del fútbol, pero, bueno, yo creo que es aplicable a todos, ¿no? Entonces, esta gráfica, que no hace falta que la veáis mucho, lo que nos viene a decir es que nuestro cerebro se desarrolla a una velocidad. Por mucho que nosotros queramos, un niño de dos años, pues no va a tener las emociones como un niño de 35 años, ¿no? O la capacidad de aprendizaje del movimiento, pues tiene un aprendizaje que, digamos que un niño a los 7, 8 años ya anda bien. Igual no corre bien o no corre, pero, sin embargo, la capacidad cognitiva de un niño de 7 años todavía no se ha desarrollado o está empezando a desarrollarse. Eso significa que cada área cerebral o cada función cerebral tiene un momento en el que se desarrolla. Pero no solo un momento en el que se desarrolla, sino que encima, dentro de cada individuo, no es que todos los niños de los 7 años tengan la misma maduración, ¿no? O tengan el mismo desarrollo. Con lo cual, eso, aplicado al deporte, pues depende de la edad a la que nosotros estemos entrenando o con los que estemos compartiendo, pues nos puede variar mucho y seguro que lo habréis visto, ¿no? Los chavales con los que estáis. Que haya uno que le explicas una cosa, lo entiende perfectamente, le explicas a otro lo mismo y es que es como si le has dicho, ¿no? Entonces, es muy complicado, no solo eso, ¿no? Y si tratamos de dividirlo o de separarlo, pues ya veis que la movilidad, que es la línea azul, pues se desarrolla muy pronto, o es lo más pronto que se desarrolla, ¿no? Luego, lo que sería el desarrollo cognitivo, que sería la línea roja, empieza un poquito más tarde y lo último que viene es el componente emocional, ¿no? Que veis que todavía va más tarde de lo cognitivo. Entonces, en función de donde estemos nosotros, podemos utilizar el componente emocional o no. O podemos utilizar el componente cognitivo o no. O podemos pensar que si una persona que a los 10 o a los 28 años no ha destacado en el baloncesto por ser rápido, ya no lo va a hacer. Por mucho que nosotros le hagamos o queramos que sea rápido, ¿no? Sin embargo, a nivel cognitivo, sí que podemos explotarlo. Porque todavía, cognitivamente, tiene mucho desarrollo. Y si encima conseguimos meter las emociones, ¿eh? Y eso es algo que, por lo menos a mí, me cuesta mucho en los equipos. Yo les digo, si lo más importante es que vengamos a entrenar. Si eso es... Pero no entienden. Porque ellos necesitan la competición. Porque el componente emocional todavía no lo tienen desarrollado. El que tú les digas que el día de mañana lo que nos va a quedar en el garés, si descendemos de tercera autonómica, es que hemos sido un equipo y que hemos estado juntos y las experiencias, pues ellos quieren ganar. Y es así, ¿no? Entonces, esto, simplificándolo mucho, en nuestro cerebro hay un componente cognitivo, un componente motor, un componente emocional, y damos una respuesta. Entonces, la respuesta puede variar en función de estos tres elementos. No es lo mismo tirar un penalti en un entrenamiento que en la final de la Champions. Porque el componente motor es el mismo. El componente cognitivo puede variar un poco, pero es que el componente emocional es totalmente distinto. ¿No? Entonces, y claro, eso lo podemos aplicar pues a cualquier acción o a cualquier, ¿no? Entonces, yo el otro día preparaba, cuando estaba preparando esta charla, dije, voy a hacer una tarea dual, que os voy a poner a los chavales, chavales de entre 19 y 32 años, alguno de ellos estudiando matemáticas, ¿eh? Los ponía uno de espaldas y decía, os voy a hacer una suma o una resta, si el resultado es par, salís hacia aquí, si es impar, salís hacia allá. Y el matemático se equivocaba. Y era 4 más 3, ¿eh? Era una tarea motora, porque tienen que esto, y cognitiva. Pero, ¿qué ocurría? Que si se equivocaban, le pillaban. Entonces, él iba más a pillar al otro, ¿eh? Entonces, eso es una tarea dual, ¿eh? Combinar las tareas duales pueden ser motoras-motoras, que eso es más sencillo, pero principalmente nos vamos a centrar en la motora cognitiva. Una tarea motora y una tarea cognitiva, ¿eh? ¿Y por qué creo yo que eso es muy importante en el deporte? Pues porque, en mi opinión, la línea roja es el desarrollo físico. El desarrollo físico, yo creo que a día de hoy, a nivel de élite y a nivel profesional, tiene poco margen de desarrollo. Si es que son auténticas máquinas físicas. Por mucho que los... O sea, el cuerpo tiene un límite, ¿no? Y pongo a Clemente Iriarte, que es familiar, que era uno de los mejores jugadores del fútbol, pero fijaos qué cuerpo tenía. Y pues lo comparas con cualquiera de los que hay ahora en su puesto, o lo que sea. Es que, físicamente, el desarrollo ha sido importantísimo. Sin embargo, el desarrollo cognitivo, y si nos centramos en las tareas duales, pues estaría la línea bajo. Ya empieza a haber coaches deportivos, psicólogos deportivos, que van al aspecto cognitivo, pero el aspecto motor y cognitivo al mismo tiempo, eso es muy difícil encontrarlo, ¿no? Entonces, yo creo que eso nos puede dar, primero, un aprendizaje importante al deportista, ¿eh? Y luego nos puede dar una ventaja como deportistas, el trabajar las tareas duales, ¿vale? ¿Y qué es una tarea dual? Pues es realizar dos tareas simultáneamente que pueden tener un fin y una valoración, o se pueden medir de forma independiente, ¿eh? Por ejemplo, el baloncesto, pues, realizar un movimiento para tirar un tiro es cognitivo, y tomar, o sea, es una actividad que se puede medir en tiempo, y tomar la decisión de lanzar o no lanzar, eso es una tarea dual, motora y cognitiva, o si, no sé, si estoy jugando a balonmano y tengo que saltar a defender, voy o no voy, tomo una decisión y al mismo tiempo me tengo que mover, eso es una tarea motora y cognitiva, ¿eh? Y con la UMNA tratamos de hacer un estudio, un trabajo de fin de grado, lo que pasa que se fue de madre de complejo que era, de tratar de medir cuánto tiempo un deportista hace una tarea dual en un partido, y es altísimo, porque es que la toma de decisiones es constante, y el movimiento es constante, o sea, que casi podríamos decir, no sé, que el 80% del tiempo el deportista está haciendo una tarea dual. Sin embargo, eso no lo entrenamos, o lo entrenamos de una manera inconsciente, porque evidentemente si tú estás entrenando también estás haciendo tarea dual, ¿no? Pero de una manera inconsciente. ¿Y qué es lo más importante? Que es que realizar tareas duales genera un coste, o sea, nos genera una pérdida, lo que decíamos antes del carnet de conducir. O sea, si yo hago una tarea motora de una determinada forma y le meto una cognitiva, lo que va a ocurrir es, lo habitual es que al meter la tarea cognitiva haga peor la tarea motora, y eso se llama el coste de lo cognitivo sobre lo motor. Y al revés, si yo hago una tarea cognitiva y luego le meto una tarea motora, eso tiene una pérdida en la capacidad cognitiva y eso se llama el coste de lo motor sobre lo cognitivo. ¿Vale? ¿Y cómo se calcula ese coste? Pues se mide en porcentaje, ¿vale? Y se hace utilizando, por ejemplo, si hablamos, ahora os pongo un ejemplo, ¿eh? Si yo ando 10 metros en 10 segundos, sería en monotarea, 10 segundos. Si le digo que a la vez de caminar tiene que restar de 3 en 3 y tarda 12 segundos, pues entonces el coste de lo cognitivo sobre lo motor es del 20%. Hago un 20%, necesito un 20% más de tiempo para realizar esto. Y podemos hacerlo también de lo cognitivo. Si yo le digo a una persona que reste durante 30 segundos de 7 en 7 y luego que lo haga caminando, pues tendré un coste de lo motor sobre lo cognitivo. Y ahora os pregunto, ¿cuánto creéis que es ese coste en la vida real? ¿20% os parece mucho? Es más. O sea, la realidad es que es más. Ahora os enseñaré. Pero es que estamos perdiendo un 20% de la capacidad o lo estamos haciendo un 20% más lento. ¿Vale? Y este coste depende de recursos cognitivos. O sea, hay gente que tiene más capacidad para hacer tareas duales. Eso que dicen de que las mujeres lo hacen, como veréis en el estudio, es mentira de momento. No se ha demostrado. Pero depende mucho de la capacidad cognitiva que uno tenga y de ciertas áreas cerebrales y de lo concentrado que uno esté. ¿Vale? Entonces, bueno, tareas duales, pues tenemos muchas. No sé si os sonará el ir al supermercado y, bah, se me ha olvidado lo que traía. ¿Vale? ¿Vale? Pues eso es muy importante, o sea, es muy significativo y es porque estamos haciendo una tarea dual. ¿Vale? Y encima tenemos muchos estímulos distractores. ¿Vale? Porque tenemos un pasillo que no tiene nada que ver con lo que nosotros vamos a coger. ¿Vale? Entonces, bueno, pues si eso lo aplicamos al deporte, pues tendremos que ver qué es lo que ocurre, ¿no? Y esto que es un poco lo más arduo es la teoría. ¿Esto por qué ocurre? Pues hay diferentes teorías, ¿no? Hay una teoría de la capacidad, que es decir que ambas actividades, la motora y la cognitiva, comparten recursos y nuestro cerebro es finito a la hora de realizar una actividad. Entonces, si yo tengo posibilidad de utilizar diez y consumo seis en una, pues en otra podré usar cuatro. Luego hay teoría de la comunicación cruzada, que es porque el movimiento en el cerebro está en unas áreas en concreto. O sea, a diferencia de las tareas cognitivas, las tareas cognitivas están representadas en muchas partes del cerebro. Sin embargo, el movimiento de la mano está en una zona concreta. Entonces, lo que dice esta es que tengo que andar combinando áreas concretas con áreas generalizadas. Y eso genera una dificultad a la hora de hacer las dos a la vez, ¿no? Y luego la tarea del cuello botella es decir, bueno, pues si encima, perdón, y antes lo que os decía, si encima son dos tareas que utilizan el mismo área, no lo puedo hacer. Es muy difícil leer y hablar al mismo tiempo. Muy poca gente puede hacer eso, ¿no? Sin embargo, si son áreas distintas, ¿qué es lo que ocurre con lo motora y cognitiva? Lo puedo hacer, pero minimizo, ¿no? Y otra es que dos áreas compiten por los mismos recursos y vamos haciendo un switch. Vamos cambiando, uno sí, uno no. Y no solo es que vamos cambiando, sino que vamos priorizando. Y eso, porque os traigo un ejemplo de cosas que estamos haciendo, y eso cuando pasamos esos test, lo vemos muy claro. Hay gente que prioriza lo motor y hay gente que prioriza lo cognitivo. Y seguro que tenéis deportistas que, yo qué sé, en el campo se colocan estupendamente y tenéis deportistas que sabéis que físicamente son unos toros, pero que se colocan mal. ¿Por qué? Porque la gente prioriza. Nuestros cerebros priorizan. Y tenemos dos, en esto tenemos dos opciones. O potenciamos lo bueno de cada uno, o trabajamos lo que tiene débil. ¿Qué sois más partidarios? Yo soy partidario de trabajar lo bueno. Es decir, si uno es muy bueno físicamente, pues probablemente, cognitivamente, le va a costar mucho más, por mucho que tú lo trabajes. En cambio, lo que no puede es perder eso. Y luego os traigo algún ejemplo de algún jugador de fútbol que siempre ha hablado de eso, ¿no? Vale. Y luego, nuestro cerebro tiene otras condicionantes, que es, somos el único animal que anticipa. Y eso, unas veces nos viene bien y otras nos perjudica. O sea, no, como este jugador es no sé qué y le viene a la pierna mala, tal, no sé qué, ya me va a hacer esto. Bueno, sí o no. Pero eso lo entrenamos mucho antes de la competición. O sea, anticipamos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre cuando nosotros vamos a hacer una tarea dual? Si ya hemos anticipado, estamos sesgando la respuesta. De forma positiva o de forma negativa. Pero estamos sesgando. O sea, estamos dándole herramientas. ¿Vale? Y luego, por defecto, por defecto, por nuestro desarrollo a lo largo de los años, tendemos a hacer las tareas en monotarea. Si no lo entrenamos, tendemos a hacer las tareas en monotarea. Es decir, si ahora aparece aquí un león, casi todos nos moveríamos y nos iríamos corriendo. Pero nadie sabemos si este león ataca o no ataca. Igual es peor moverte. Pero priorizamos. Tenemos un estímulo, metemos cognitivo, motor, respuesta, corro. Pero podemos entrenar al deporte, a nuestro cerebro para que no haga eso. Seguro que tenéis la experiencia de caminar, no sé, con vuestros abuelos o vuestros padres, etcétera, que acá ya son mayores. Estás hablando con ellos, vas andando, les haces una pregunta, se paran, piensan y arrancan. ¿No? Porque estás pidiéndole una tarea dual y hacen eso. Pero eso se puede entrenar. Si la pregunta es más fácil, no se paran. Si le vas haciendo preguntas más complicadas, se paran. Y os traigo algún ejemplo de cosas que hacemos, ¿vale? Y al contrario, igual nos interesa priorizar. O sea, si igual tenemos un jugador que su único rol tiene que ser priorizar lo cognitivo y que todo el equipo esté bien colocado y que se olvide de lo demás. Y a otros igual es que no hay que hacerle pensar. Tú corre. ¿No? Todo eso tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Vale? A ver si arranca esto. De esto. times, walk into a wall. Or this woman, walk into a mall water fountain. And check this out. A bear on the loose, and this man texting almost walks right into him. The videos are funny, but the problem is serious. According to the most recent numbers, more than a thousand people went to emergency rooms because they got hurt while walking and distracted on the phone. Double the year before, which was double the year before that. Esto que parece una tontería, o sea, es que hace que de 2006 a 2018 se duplica, se duplica y se duplica el número de accidentes por estar haciendo dos cosas al mismo tiempo. Y cuando se enseñan los estudios a las personas mayores yo que veo en la consulta, les digo si estás cocinando, estás cocinando, porque si te llaman por teléfono y coges el teléfono pues igual te has olvidado si echas sal, si no echas sal, o te dejas el fuego o lo que sea. Entonces, lo de las tareas duales parece una tontería, pero no es una tontería. Primero, porque es muy frecuente que hagamos una tarea dual y segundo, porque si te equivocas en dar un pase no pasa nada, pero como vayas contra el oso como este que iba andando o te caigas en la fuente o lo que sea. Y todo esto tiene una repercusión cerebral, o sea, un motivo cerebral y lo que me interesa que os quedéis es que casi todo está en el lóbulo frontal. La realización de tareas duales es frontoparietal, que es el lóbulo que más nos separa del resto de animales. El lóbulo occipital sirve para ver y nosotros vemos y no podemos hacer otra cosa más que ver con ese lóbulo. Sin embargo, el frontoparietal y el prefrontal nos sirven para estar adecuados en cada momento, tomar decisiones, atención, memoria. Entonces, todas estas cosas, pues ya se sabe que estas tareas están ahí. Y encima se sabe que haciendo tareas duales disminuye la actividad cerebral de ciertas áreas y se activan otras. Porque esto no ocurre porque sí, lo de las tareas duales. Esto tiene una explicación, ¿no? Y fijaros, aquí tenemos la realización de diferentes tareas duales, personas sanas en diferentes rangos de edad. Y siempre se mantiene que las personas mayores hacen peor las tareas duales. Y cuanto más compleja es la tarea, o sea, el condicionante cognitivo, peor. Bueno, os contaba antes que nosotros en los ictus hicimos un estudio de las tareas duales. Dijimos, vamos a hacerles andar y restar de 7 en 7. No podían. De 3 en 3 sí podían, de 7 en 7 no podían. Porque la demanda cognitiva es mucho mayor. Entonces, el gasto que tenía restar de 7 en 7 era tan importante que se bloqueaban a la hora de caminar. Pacientes con daño cerebral. Entonces, resumiendo mucho. Si yo hago una tarea motora únicamente, pues se activan las cortezas motoras de los dos lados y hay una comunicación entre los dos hemisferios. El cerebelo también, que es el que coordina. Pero básicamente eso es lo que ocurre. Si hago una tarea dual, hay tal actividad, tengo que tomar decisiones en tiempo, puedo fallar, además tengo que moverme, la activación es mucho mayor. Entonces, existe una merma de la capacidad en monotarea. Y ahora necesito algún voluntario. O voluntario, me da igual. Porque os voy a enseñar un test que hemos desarrollado para hacer tareas duales. O sea, para medir las tareas duales. ¿Alguien puede venir? Pues vente por aquí. Vale, y te sientas aquí. Entonces, este es un test que hemos desarrollado nosotros para medir la capacidad de realizar tareas duales. ¿Vale? La tarea motora, el ratón te mueve la raqueta, si eso mueves, cuando tocas, no tienes que clicar ni nada, cuando tocas con la cruz roja la pelota, la pelota se mueve de sitio. Entonces, tú tienes que seguir la pelota. ¿Vale? Esa sería la tarea motora. Con un dedo en la X y en la Z. Olvídate de la raqueta. Esto es de prueba solo. Salen unas sumas o unas restas y un resultado. Si el resultado es correcto, le tienes que dar a la X. Si es incorrecto, a la Z. Olvídate. Si es correcto a la X, si es incorrecto a la Z. Entonces, y te manda. Falla, falla esta. Falla esa. Sí. Ya no sé cuál. Te manda un input auditivo de si es correcto o incorrecto. ¿Vale? Entonces, vamos a empezar el test. Ahora, solo tienes que hacer, durante un minuto solo tienes que hacer lo de la raqueta. ¿Vale? Olvídate de la X y la Z. Empezamos. Olvídate. Tú solo la raqueta. La pelota se mueve aleatoriamente y siempre a la misma distancia. Para que los golpes, o sea, para que la distancia que tenga que recorrer sea la misma. ¿Vale? Entonces, veis que vamos registrando ahí arriba el número de golpes que está haciendo. Y la duración de este test es un minuto. Luego no voy a hacer ni la mitad. Ya está anticipando que luego no va a hacer ni la mitad. Este test es lo que queríamos porque en las tareas duales no hay un test estándar que las mida. ¿Vale? Cada uno hace un poco lo que... Entonces, lo que queríamos era un test que nos pudiera medir una actividad motora y una actividad cognitiva. ¿Vale? Entonces, has hecho 65. ¿Vale? Y ahora solo X correcto, Z incorrecto. Te olvidas de la raqueta. ¿Vale? Queríamos que el lenguaje no estuviera metido para que pueda ser universal. O sea, que lo puedan hacer en cualquier parte. Y queríamos que con un ordenador, con una cosa básica, lo puedas hacer y que fuera rápido. Esto lo explicas en dos minutos y el test dura tres minutos. ¿Vale? ¿Vale? Has hecho 28 aciertos, cero fallos y aciertos menores errores, 28. Y ahora viene lo interesante. Que ahora tienes que hacer las dos a la vez. ¿Vale? Ya se me ha olvidado cuál era la correcta. X correcto, Z incorrecto. ¿Vale? Pues empezamos. Venga. A ver. Bueno. ¿Vale? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale. Gracias, ¿eh? O sea, tú ves que no es nada fácil. No es nada fácil. Tampoco normalmente en el test te está mirando todo el mundo, ¿no? Ahí estás aquí. Podría haber estado 200. Pero veis que de no tener ningún fallo, hemos pasado a tener 11 fallos. De hecho, una de las cosas muy importantes es que él es su propio control. Porque cosas que nos han criticado a este test, que a veces los ratones no tienen la misma velocidad, entonces el número da igual. No miramos el número de pelotas que acierta. Miramos el porcentaje de cambio, o sea, el coste de lo cognitivo sobre lo motor. Y el coste de lo motor sobre lo cognitivo. Y ya veis que es importante. Podemos, nosotros podríamos cambiarlo. Si, por ejemplo, si queremos cambiar la dificultad motora, si os fijáis, la pelota se hace más pequeña o se hace más grande. Cuanto menor sea la pelota, más difícil nos va a costar hacerlo. Y podemos cambiar también la dificultad cognitiva. Nivel 1, sumas del 1 al 9. Nivel 2, sumas y restas del 1 al 9. Nivel 3, sumas del 1 al 20. Nivel 4, que es el que ponemos por defecto, sumas y restas del 1 al 20. Nivel 5, sumas del 1 al 60, creo que eso, al 50. Y nivel 6, sumas y restas del 1 al 50. Entonces, cuanto mayor sea esto, pues tenemos el... Entonces, esto, o sea, lo que demuestra es que hacer dos cosas a la vez es complicado. Y se puede medir. Otra cosa es, también nos han criticado que el darle a la tecla ya no es solo cognitivo, que implica también un aspecto motor. Pero bueno, es que entonces nada es cognitivo. Solo, puramente cognitivo, ¿no? También lo tenemos pensado, porque si son zurdos, se pone esto allí, y el correcto e incorrecto son las flechas. También lo hemos pensado. Y entonces, esto lo miramos por sexos y lo miramos por nivel educativo. También, ¿eh? Vale. Entonces, gracias, ¿eh? Nada. Ya lo siento. Gracias. Y ahora os traigo un poco los resultados que tenemos de este test después de haber hecho 250 sujetos sanos. Y fijaros, el porcentaje de pérdida motora, ¿eh? Pues, estos son todos los sujetos que hemos hecho. Veis que, por encima de 18 años, creo que hay un sujeto de 13 años porque era mi sobrino. Pero veis que cuanto más jóvenes son, menos gasto tienen. Cuanto mayores son, más gasto tienen. ¿Vale? Esta es la diferencia cognitiva, o sea, el efecto de lo motor sobre lo cognitivo. Pasa algo parecido, ¿eh? De hecho, hay sujetos, aquí sí que nos ocurre, hay sujetos que hacen mejor las sumas y las restas haciendo dos cosas a la vez, probablemente por el efecto aprendizaje, porque siempre hacen primero lo motor, lo cognitivo y luego lo otro, pero por encima de 60 años no ocurre eso. Nadie. Y si os fijáis, por encima de 60 años hay muy pocos que estén por debajo del 20% de pérdida. Y si hacemos la media, porque como os decía antes, hay mucha gente que prioriza. Haciendo lo motor o lo cognitivo, ves que cuando hacen el test, priorizan. Si hacemos eso, fijaros cómo da la sensación de que a partir de 60 años hay un cambio importante. ¿Vale? Que luego, y esto tiene una correlación moderadamente fuerte, que no significa que sea la causa. Lo que sí que sabemos es que las personas mayores hacen peor las tareas duales. Pero no podemos asumir que sea solo la edad. Igual es la educación que han tenido, pero sí que queda claro eso. Y bueno, esto es el número de personas que hay por cada década, pero fijaros en lo que os decía antes. Si comparamos 20, 30, 40, 50, pues da la sensación que la capacidad de hacerlo está más o menos igual. Tiene una pérdida media de en torno al 30% de lo motor. Pero es que ya por cada década saltamos al 40, 50 y se nos va al 70, por mayores de 80 años. Claro, siempre estamos hablando de gente sana. Y en unas condiciones en las que están tranquilos solo con nosotros, haciendo el test. Es decir, que ahí no metes el estresante de esto o que te están evaluando o que no. Y ahora vamos al deporte. ¿Y esto se utiliza o se ha entrenado? Pues ya hay gente que sí lo está entrenando. Por ejemplo, en el Liverpool metieron a unos neurocientíficos y les pusieron a todos a tirar penaltis. Y tenían dos opciones de tirar penaltis. Le decían, tíralo donde quieras o le decían dónde tenía que tirarlo. Bueno, pues desde que hicieron esto, el Liverpool se tiró, no sé si fueron 15 tandas de penaltis seguidas ganadas. Y no sé si en las 15 fallaron un penalti. Porque no les decían cómo tenían que tirar. Sino le decían a cada jugador, tú no puedes pensar. Tú, antes de ir a tirar, tienes que saber dónde lo vas a tirar y no cambies. Y a otros les decían, tú haz lo que quieras. No vayas prefijado. ¿Por qué? Porque lo habían entrenado y porque les habían... O sea, de hecho esto lo hicieron hasta con electroencefalograma. Miraron cómo iban a tirar. No puedes meter el componente de competición, pero interpretas que un jugador que en un entrenamiento, después de tirar muchos penaltis, fallas y decide, si le metes la competición va a fallar más, no va a fallar menos. Y esto le dio una ventaja competitiva a Liverpool. De hecho, Klopp, que fue el que lo puso en rueda de prensa, dijo estos gracias a N10, que es una empresa neurocientífica que está... O sea, que esto ya hay gente que lo está trabajando. También hay estudios, bueno, ahora os enseñaré algún otro, pero en el que miden la tarea dual en comparación entre jugadores de hockey y jugadores de balonmano y jugadores de ping-pong. Y en todos, en los tres tipos de deporte, ven que la realización de tareas duales, jugadores profesionales lo hacen peor. Y además, lo que dicen ellos es que la merma es mayor cuanto menos gente intervenga. O sea, se nota más, porque igual si tú tienes un compañero que te está diciendo y te está corrigiendo, igual se nota menos. Entonces, los jugadores que están solos, pues tienen que desarrollar todavía más esto porque solo responden ellos. Y luego este estudio os lo traigo simplemente para que veáis que miraron 2.054 artículos. Este estudio es una revisión de 2.054 artículos publicados científicamente sobre las tareas duales en el deporte. O sea, que es que hay información. O sea, que no es una cosa que nosotros... Y lo que dicen es que no solo se hacen las tareas duales peor, sino que si se entrenan, se mejoran. ¿Vale? Y esto fueron en jugadores de baloncesto de semi-élite, creo que eran sub-18, 52 jugadoras. Y lo que dicen es que el entrenamiento con tareas duales mejora un 13% el desarrollo del deporte respecto a entrenarlos con monotarea. Si introduces eso. Cuanto más específico sea la tarea dual y más velocidad le metas a la tarea dual, más se nota en este tipo de deporte, que no tiene por qué ser en todos. Y que eso se traduce en un incremento de la actividad cerebral y en una mejor toma de decisiones. O sea, que yo creo que hay evidencia suficiente como para tratar esto. ¿Vale? También veis que los que vienen a decir es que hay que mirar tareas duales específicas al deporte en el que tú estés. No es lo mismo la tarea dual en el fútbol, que probablemente se pueda asomejar al baloncesto, pero probablemente en el badminton no. Y en el tenis tampoco. Depende de esto. Pero que sí que, y que cuanto más compleja sea la tarea cognitiva, pues mayor efecto tiene en la tarea dual. Y os traigo un vídeo que seguro que os sonará. Esto es la final de Champions de 2018. Un portero profesional, final de Champions. No toma decisión errónea. Que no puede ser porque no lo viera. Se lo tenía delante. Sigue el partido. Y bueno, esta podemos pensar que este gol pues es un acierto del jugador en lugar de un fallo del portero. Portero profesional, final de Champions, después de todo lo que ha hecho. ¿Qué pensáis? Pues después de esto se lo llevaron al hospital. Normal. Se lo llevaron al hospital porque decían que tuvo una conmoción cerebral antes de todo esto. Y de hecho, y lo achacaron a esta jugada a ver si va el vídeo en la que Ramos le da un codazo en la cabeza. ¿Por qué traigo esto? Porque yo no sé si fue la conmoción cerebral o no. A mí me parece durante el partido que no tenían una conmoción cerebral. Pero probablemente algo hubo y yo creo que una de las opciones es que sus tareas duales hubieran disminuido su capacidad. Porque decir que uno tiene una conmoción está bien y puede ser pero hay que explicar el por qué ocurre. Porque tú le ves moverse en... O sea, el gesto de sacar lo hace bien. Lo que falla es en la toma de decisión. Entonces, bueno, pues nosotros tendremos que ver a nuestros deportistas cuando están, por ejemplo, un jugador mal hidratado seguro que la toma de decisiones y la tarea dual está peor que si está bien hidratado. La presión siempre se dice, ¿no? Que hay jugadores que son de partidos y otros que son de entrenamientos. ¿Vale? ¿Y cómo podemos entrenar esto? ¿Cómo se os ocurre que podemos que podríamos entrenar esto? O sea, si nosotros sabemos que tenemos una tarea motora, o sea, un input motor, un input cognitivo y un input emocional y damos una respuesta, podemos o complicar lo cognitivo o complicar lo motor o complicar lo emocional, ¿no? ¿Cómo complicamos lo cognitivo? Entrenando. Que tenga que tomar decisiones. Que tenga que tomar decisiones. ¿Vale? ¿De qué tipo? ¿En qué deporte estás tú? Pelota. ¿Y cómo le complicamos la toma de decisiones en pelota? Lo puedes comentar tú para salir para uno o para otro para los impares o motores o hombres? Ajá. ¿Y cómo complicamos lo motor? ¿No estaría más difícil a nivel motil? ¿Vale? O más rápida. ¿No? O más veces. Más repetitiva. ¿Eh? ¿Y la emoción? Porque eso sí que es complicado. ¿Convertición? ¿Concurso? ¿Concurso? Una de las cosas que suelo hacer es que cuando las cosas les afecta o por ejemplo acabamos los entrenamientos tirando penaltis y el que falle un euro al bote. Ya cuando les haces pagar ya la cosa cambia. No tienen el penalti igual. ¿Eh? Por ejemplo. Entonces bueno yo no o sea no tengo la respuesta correcta. Yo os puedo decir cosas que he mirado y que pues por ejemplo Xavi decía que al 100% de los jugadores contra los que juegan eran más fuertes y más rápidos que él. Pero que él se centraba en la toma de decisiones. Y que si un jugador puede llegar a tomar decisiones al 200 no se puede conformar con el 100 porque está por encima de la media. Que tiene que llegar al 200. y bueno que esa es la fijaros que cuando jugaron el Arsenal contra el Barcelona la mayor diferencia que había es que ellos tenían jugadores que estaban pensando antes de jugar. ¿Vale? mensajes o cosas que yo creo que os pueden ayudar que no es lo mismo aprender que enseñar. ¿Qué quiero decir con esto? Que aunque nosotros lo tengamos muy claro el jugador igual no lo tiene claro y depende de qué edades todavía mucho menos. Entonces que nos aseguremos de que el jugador ¿no? a nivel cerebral que es importante que haya o sea el cerebro aprende porque es experiencia dependiente o sea nadie aprende a andar en bicicleta si no andan en bicicleta. Tiempo dependiente lo que os ponía de la gráfica de antes emoción dependiente individuo dependiente contexto dependiente ¿no? Y yo creo que hay que entender el deporte como una dualtask continua más el talento evidentemente que tiene que tener cada uno ¿no? Y pues lamentablemente como todo en esta vida lo motor es mucho más importante o sea la gente cree que es mucho más importante que lo cognitivo ¿eh? Tú hoy en día te da un ictus te quedas semipléjico y tienes una incapacidad tienes de todo te da un ictus te quedas cognitivamente que no sabes ni qué día soy pero como andas ¿eh? Pues en el fútbol también pasa un poco eso y en el fútbol moderno mucho más a día de hoy o sea lo que decía un o sea los futbolistas son atletas total ¿eh? Totalmente entonces eh importante generarle al jugador o al deportista experiencias reales ¿eh? Pues si vamos a hacer una rueda de pases uno contra uno pues si le ponemos uno detrás que se lo puede quitar es mucho más real ¿no? y ya tiene que tomar una decisión por ejemplo cuantas más veces mejor a veces conceptos que a nosotros nos parecen que son muy sencillos pues no quedan claros ¿no? a mí me gusta entrenar situaciones caóticas ¿eh? queda un minuto estáis tres contra once perdéis tenéis que defender a muerte y van tres pero ¿cómo se ir contra tres? contra once bueno pues no sé eso no va a pasar nunca ya pero si piensas tres contra once probablemente cuando te toque diez contra once lo hagas mejor ¿no? y fijaros que el Manchester United hizo un estudio en el que hacían juego reducido y midieron la diferencia entre cuatro contra cuatro versus ocho contra ocho pues cuatro contra cuatro hacen 135% más de pases por cada jugador 260% más de intentar meter gol 500 metían 500% más de goles un cuatro contra cuatro versus un ocho contra ocho que al final en el fútbol lo que te interesa es que entre la pelotita ¿no? que no pues tienes que generar este tipo de y bueno y mejoraban en el uno contra uno un 280% ¿eh? bueno pues ya veis que estas situaciones pues nos pueden servir a nosotros ¿no? y luego es importante repetir el mismo concepto en diferentes escenarios manipulando para generar un entorno adecuado del aprendizaje y que y ver si el jugador lo ha aprendido yo que sé si estás trabajando el repliegue defensivo pues cambias de ejercicio no les dices nada y a ver si hacen el repliegue defensivo si no lo hacen es que no lo han cogido ¿no? pues bueno pues diferentes diferentes o sea el mismo concepto de diferentes formas ¿no? y luego el feedback para mí es muy importante el feedback que da el jugador y o el deportista y entiendo que vosotros tendréis la experiencia que hay jugadores que te dan un buen feedback y hay jugadores que no o sea el que dice esto es una mierda ese no es un buen feedback el que te dice pero esto pero si vienen tres contra cinco que no sé qué pues te está dando un buen feedback ¿no? entonces hay que saber identificar esos deportistas ¿no? normalmente el entorno que tú creas y el jugador suele ser suficiente para el aprendizaje si tú has pensado en el ejercicio normalmente ¿no? y aprendemos de lo que hacemos aprendemos de lo que vemos y aprendemos mucho más de lo que enseñamos ¿eh? entonces si somos capaces de que el jugador enseñe a su compañero nos aseguramos de que el jugador que por lo menos que el que está enseñando lo ha aprendido ¿eh? y ¿qué estrategias podemos tener ahí? pues decirle a un jugador que prepare un entrenamiento un día por ejemplo ¿no? o una semana o un concepto o cinco minutos cada entrenamiento ¿eh? bueno y estrategias de impacto pues en ocasiones el feedback pues el silencio a veces si tú no les dices nada ya saben que lo están haciendo mal o o si te quedas mirando yo qué sé los mandas a correr ya saben que lo están haciendo mal ¿no? entonces se fijan ¿no? pero bueno normalmente no existe solo una solución y probablemente nosotros no tengamos todas las soluciones correctas ¿eh? podemos pedir ayuda y luego hablábamos de que es individuo dependiente probablemente en la categoría en la que yo estoy esto ya pasa un poco de fase ¿no? pero en etapas yo he entrenado desde fútbol chiqui hasta ahora señor y yo diría que los cadetes juveniles son una edad preciosa para aprender ¿eh? y al fútbol chiqui pues le tienes que enseñar lo que le tienes que enseñar ¿eh? y fútbol siete pues lo que quiero decir que tenemos y luego dentro de eso cada aprendizaje y cada situación o sea es que sé si un chaval le acaban de dar las notas y suspende todas pues es que ese día no es el día de aprendizaje ese día es de disfrute ¿no? o bueno no lo sé y es es muy complicado dentro de un equipo conocer a todos ¿eh? pero normalmente hay tres o cuatro jugadores que te dicen cómo está el vestuario si tú los puedes analizar claro yo como hago vestuario de grupo pues igual el que hace no sé tenis o igual es más complicado ¿no? pero bueno vale y luego esto yo sí que lo veo muy importante sobre todo en categorías inferiores es que lo que estamos haciendo es plantar la semilla o sea que no tiene por qué crecer no sin recoger ya la fruta o sea que y aunque se enfaden etcétera y pierdan si eso en estas categorías no es lo que nos marca estamos generando ¿eh? y eso parece que no pero seguro que tenéis la experiencia de deportistas que han estado con vosotros que recuerdo cuando hacíamos esto recuerdo y ahora yo lo hago con mis chavales porque no sé qué ¿eh? entonces eso pues no lo podemos perder nunca de de vista ¿no? las emociones ¿eh? pues normalmente os decía antes ¿cómo metemos las emociones? pues las emociones hay un estímulo que normalmente lo que nos hace es primero nos genera un reto ¿eh? nos hace investigar ¿eh? nos hace emitir una respuesta y si la respuesta es satisfactoria pues cambiamos ¿no? o sea no cambiamos y si no es satisfactoria pues vamos cambiando ¿no? entonces es muy difícil que una emoción no pase por estas por estas fases ¿eh? yo que sé típico chaval que en un partido se enfada roja directa por pegarle al contrario ¿no? o por lo que sea bueno pues ahí hay una emoción tienes que investigar el porqué pero igual le tienes que luego hablar pues te quedas sin convocar eso ya le va a hacer investigar ¿por qué me he quedado sin convocar si yo siempre he sido el bueno del equipo? ¿no? lo puede tomar como un castigo o lo puedes hacer ver que no es un castigo le hará le hará emitir una respuesta y le hará cambiar y si no la ha hecho cambiar pues tendremos que buscar otra forma de que cambie ¿no? pero normalmente estas cuatro cosas siempre ocurren en las en las en las emociones o sea cuando están involucradas las emociones ¿no? y luego individuo dependiente tenemos cada o sea cada jugador es un mundo y cada cada jugador emite una respuesta la que sea ¿no? y hay gente que tú le das una herramienta y juega con ella otro se asusta porque le has dado una herramienta y otro la exhibe y eso nos pasa siempre ¿eh? pero no tenemos que olvidarnos que si nosotros tenemos herramientas se las tenemos que dar otra cosa es que cada uno como nos las han dado a nosotros nosotros cogemos las que nos viene bien perfeccionamos unas perfeccionamos otras y luego aunque nosotros hagamos o digamos o sea lo que nosotros hagamos y digamos en el deportista cala igual no todo lo que queremos pero no se le va a olvidar ¿eh? y y lo va a tener ahí el día que quiera utilizarlo o o el día que que pueda o que sea o que ya haya madurado pues lo utilizará ¿eh? pero es muy importante que que no los demos por perdidos o que no o que ¿no? ni que nos ablandemos ni que seamos muy fuertes o sea que sepamos que estamos en esas categorías ¿no? y evidentemente esto aplica a los profesionales pero mucho menos que que en otras estrategias ¿no? vale os hablaba antes de las restricciones ¿no? podemos hacer restricciones respecto a las reglas antes decíamos bueno pues si es impar solo puedes salir a la derecha si es par solo puedes salir a la izquierda ¿eh? podemos no poner restricciones podemos poner restricciones en el terreno ¿eh? no puedes dirigirte a los conos rojos siempre tienes que ir a los conos amarillos en el ambiente etcétera y y hay entrenadores que esto lo trabajan mucho ¿eh? dicen yo les tengo que les genero en el entrenamiento condicionantes cognitivos tan diferentes tan variados y tan inverosímiles para que den respuesta que luego lo que ocurre en el en el propio deporte pues le va a ser más fácil responderlo ¿no? bueno pues yo creo que eso es una es una buena una buena estrategia ¿no? podemos hacer restricciones individuales ahora os traigo algún vídeo de restricciones que yo hago ¿no? o que he utilizado en el entorno ¿eh? y en la propia actividad pues solo se puede jugar a dos toques solo se puede jugar con la derecha solo se puede ¿no? y ahí pues podemos utilizar diferentes estrategias os voy a enseñar algún vídeo que yo he utilizado entonces a ver uno muy sencillito es hacerle jugar a fútbol pues con una pelota de tenis si podemos meter el componente de diversión pues mucho mejor ¿eh? claro ya si encima les dices que solo pueden darle con la mala pues ya es mucho peor ¿no? luego también depende o sea puedes hacer restricciones para cada jugador como veis por ejemplo aquí no sé si se ve este está con gafas y es unas gafas que tienen la mitad bloqueado pues para que pueda mover más medio centro pues para que vaya más y no sé si se ve hay otro que está con los oídos tapados lo veis ahí con unas orejeras pues para que no pues le quitamos restricciones y que levante la cabeza y que y que mire ¿no? vale y y luego ya una cosa mucho más que esto tampoco pero os lo traigo para que lo veáis o sea yo he desarrollado junto con un ingeniero un dispositivo para trabajar las tareas duales ¿eh? y entonces están jugando al FIFA dos contra dos ¿eh? y si dejan de pedalear su jugador deja de correr y cuanto más rápido pedalean pues más rápido corren ves que ahora hay una falta están todos parados ¿eh? empieza el juego ¿eh? y empiezan todos a y son dos contra dos se ríen bueno evidentemente no es como esto pero tienen que tomar decisiones mover la tarea motora cognitiva ¿eh? y y y este dispositivo lo tenemos también pues para pues para para personas mayores que hacen pues por ejemplo solitarios de cartas o hacen puzles yo por ejemplo lo tengo en mis padres y le saco una foto a mi hijo le hago un puzle de 16 y cuando se conecta tiene que pedalear y tiene que hacer la foto o sea el puzle de de su nieto porque le tienes que dar ¿no? bueno pues son es una forma de trabajar las tareas duales bueno evidentemente creo que a nivel deportivo van mucho más acorde las otras pero esto pues les hace pasar un buen rato les cambias la presentación ya estamos acabando ¿eh? vale bueno esto son otra de las de las restricciones que yo utilizo es con un palo pues el jugador tiene que llevar las manos y entonces no puede utilizar no puede utilizar los brazos que eso ya merma la capacidad motora de forma significativa ¿vale? y con esto ya termino pues hoy en día tenemos chat GPT ¿eh? que no sé si lo utilizáis o no pero a mí lo utilizo bastante y le dices oye eres entrenador de badminton tienes que programar el entrenamiento las tareas duales de 10 minutos de duración y quiero que me saques tres ejercicios para mejorar las tareas duales y que además le diviertan al deportista y en un segundo te da tres ejercicios que luego tú lo utilizas o no lo utilizas pero fijaros que me dice bueno pues yo no tengo ni idea de badminton y a lo justo sé que es un rally pero bueno rally de precisión y conteo rápido tres minutos mejora la precisión del golpe y la atención dividida los jugadores se colocan en parejas y empiezan un intercambio suave de golpes de fondo a fondo mientras están golpeando uno de los jugadores tiene que contar en voz alta en secuencia de un 2-3 y su compañero debe contestar con números pares o impares dependiendo de la instrucción del entrenador ¿vale? ejemplo si el jugador A dice 1 el jugador B contesta par o impar dependiendo de la secuencia de edad pues si tú le dices pues cuando diga pares tienes que decir impares están peloteando y diciendo pares o impares ¿no? y cada 30 segundos cambian de rol ¿eh? variación divertida cambiar el tipo de conteo como contar de 2 en 2 de 3 en 3 o incluso decir el nombre de un animal por cada número impar bueno pues ya le das ¿no? otro desplazamientos con objetos y colores 3 minutos mejorar la velocidad de reacción y la capacidad de realizar dos tareas simultáneas coloca conos de diferentes colores en varias posiciones de la cancha el jugador debe moverse a diferentes zonas de la cancha siguiendo las indicaciones del entrenador quien va diciendo colores y números por ejemplo el entrenador grita rojo 3 y el jugador debe moverse hacia el cono rojo mientras golpea un volante dirigido por otro jugador o el entrenador mientras se deplaza hacia el color indicado debe también estar preparado para golpear otros volantes aumentar la dificultad como dice un animal a los jugadores que deben responder diciendo rápidamente un ejemplo por ejemplo animal pues perro fruta ¿eh? y son 3 minutos que que el deportista pues está trabajando y está haciendo tareas duales ¿eh? entonces bueno el otro día vi un vídeo de Alcaraz creo que era que le estaban estaban haciendo marabares y tenía que coger una pelota y entonces desplazarse y golpear ¿no? bueno hay muchas muchas formas es raro que el deportista entienda esto como un entrenamiento bueno para él lo entiende más como un juego un calentamiento ¿eh? un pero bueno vas vas metiendo y si luego esto lo metes en el ejercicio por ejemplo fijaros y hago un ejercicio que divido a los jugadores en 3 equipos dos equipos atacan y uno defiende y hay un jugador que es un comodín entonces tú solo puedes pasar el balón al equipo del color que no te da el balón hay jugadores que ni piensan se la dan al comodín directamente o sea no quiero directamente buscan al comodín para dársela porque no quieren ni pensar y en cambio hay otros que le dicen al que recibe el balón azul azul dásela azul dásela azul o sea están continuamente diciendo al que se la dan si tú antes has trabajado lo de los colores o lo de lo que sea pues lo ven lo van implementando ¿eh? y y os parece o sea yo creo que esto es importante cara a la competición primero porque les ayuda a hablarse les ayuda a tomar decisiones más rápido y claro si tú tienes que fijarte a quién se la das si en el partido ya sabes a quién se la tienes que dar pues esa velocidad que has ganado ¿no? o esa concentración pues ya la tienes y con esto acabo ¿eh? nuestro cerebro aprende o sea que es único y repetible puede aprender ¿eh? y puede o sea lo podemos enseñar le podemos entrenar ¿eh? y exactamente igual que se entrenan las capacidades motoras y exactamente igual que se que se entrenan otras cosas ¿no? hay que el cerebro para aprender tiene que experimentar y si tú quieres que aprendan una cosa no le metas 18 distractores que aprendan esa cosa ¿eh? muchas veces muchísimas veces de hecho ahora en rehabilitación que os he dicho que vengo de ahí la tendencia es a la robótica ¿por qué? porque un robot tú le subes a un paciente con un intrusant robot de la marcha y da 150 pasos exactamente iguales con un fisio puede dar 40 y encima de los 40 los últimos 10 ya están cansados los dos ¿eh? entonces es muy importante el repetir ¿vale? emocionarse al aprender ¿eh? poner el foco en la emoción y en el concepto con restricciones que favorezcan la fijación del concepto y tratando de evitar ese ruido cognitivo o sea si estamos metiendo temas cognitivos que no estén pensando que si tienen cena que si van a salir que si no sé qué pues entonces lo cognitivo está en la cena no está en el ejercicio ¿no? y y con esto pues ya acabo muchas gracias y queda tiempo para dudas o preguntas a ver visto que son tareas que son muy demandantes puede afectar a la a la percepción del esfuerzo del jugador dentro del entrenamiento si planteas un entrenamiento de hora y media muy cargado de todo este tipo de de trabajos estoy seguro de que si me preguntas al jugador pues yo te digo por ejemplo el ejercicio este que te he dicho el ejercicio que os he dicho de tres equipos del color ese le satura le satura o sea que yo te diría que sí igual hay que tener cuidado de no sobrecargar los entrenamientos en este tipo de tareas totalmente pero exactamente igual que no sobrecargar de físico o sea que sí sí estoy totalmente y es más también estoy convencido y ahora estoy yo en una de esas rachas que todavía no hemos ganado que las dinámicas también afectan a esto o sea cuando el jugador llevamos seis o siete jornadas no hemos sacado más que dos puntos siempre compites estoy hasta las narices de competir te dicen ¿no? entonces llegan y ahora les pones tú a sumar de tres en tres pues imagínate ¿no? pero y al contrario cuando tengas una racha buena solo tres de siete en siete o sea es que eso es así bueno lo primero enhorabuena por la ponencia gracias porque creo que además es un tema apasionante a mí la verdad se me ocurriría un millón de preguntas sobre esto pero bueno hay un tema que sí que me gustaría que comentásemos que es ¿qué opinión tienes sobre la especificidad de ese entrenamiento de la práctica cognitiva? porque todos hemos hecho tareas en el sentido que comentas pero claro realmente lo importante en el cognitivo es que tomes la decisión correcta por ejemplo en un dos contra uno en un tres contra dos en la situación real de cuando tú llegas en todo al finalizar en una situación ¿no? sí mi pregunta vale la pena vale la pena invertir tiempo en tareas inespecíficas ¿sí? luego de alguna manera tener una otra experiencia pero que es algo científica por ejemplo podías el ejemplo el ejemplo de Liverpool claro el de los penaltis bueno hay de alguna manera el componente decisional es muy simple porque el portero siempre se coloca en el centro está quieto pero tú imagínate que o lo que sea que sale uno de estos que se mueve mucho y se va a mirar ¿no? y hay una probabilidad de lanzar la edad es decir lo que te quiero decir con esto es que pero claro sí, sí, entiendo ¿eh? invertir sobre todo las tareas específicas pues a ver yo yo estoy totalmente de acuerdo que hay que invertir en las tareas específicas y se hace ¿eh? porque lo de Liverpool hicieron lo del portero también y hay situaciones que son mucho más o sea por ejemplo dos comentarios a eso una hay situaciones que son mucho más trabajables por ejemplo el balón parado el balón parado que es una de las cosas muy muy importante hoy en día si os fijáis profesional igual no tanto pero nuestra categoría tercera el 80% de los goles son los 60 son a balón parado ¿eh? entonces ahí sí que puedes trabajar mucho y y te iría más allí yo hay veces que preparo entrenamientos o no entrenamientos parte de un entrenamiento para un jugador por ejemplo yo he detectado que tenemos un medio centro buenísimo que se coloca muy bien pero tenemos otro que es más joven que no se coloca tan bien ¿eh? entonces haces un ejercicio específico para que el joven se fije en el medio centro bueno entonces igual haces un ataque y dices y los defensas vais a ir de dos en dos y ya estás ya pones a quien quieres con quien quieres y luego cuando ya ha pasado la zona donde el jugador que quieres que aprenda esto desdoblas el equipo y ahora los del peto azul salís a atacar que eso ya no te interesa de ese de ese entrenamiento tan específico ¿no? pero sí que o yo que sé por ejemplo sabes que el equipo contrario golpea en largo porque tiene un tío muy grande y que lo importante son las caídas ¿no? pues hacemos un entrenamiento cinco minutos específico de caídas pero no específico de caídas de que golpeen y a la caída no sino igual previo al golpeo ¿dónde te vas a colocar? ¿no? ¿por qué te vas a colocar? ¿por qué os colocáis tres tíos aquí? que la caída puede ir allá también pero previo al golpeo entonces normalmente este tipo de ejercicios no gustan pero luego llega el partido y y lo o sea lo aprecian y si encima eres capaz de reforzarlo después del partido en el mismo que bien que hicimos este entrenamiento porque nos hemos llevado ¿eh? yo por ejemplo hay un jugador que juega al primer toque todo porque lo tiene interiorizado y los primeros diez minutos ya sabe que le voy a contar los balones que pierde al primer toque y se lo digo siete o seis o cinco eso ya le hace cambiar y es específico para ¿no? o haces entrenamientos que pueden todos al primer toque menos fulanito ¿no? eh pero claro par e par efectivamente esto lo tienes tienes que buscar la especificidad de lo que te sirva para para el rendimiento ¿eh? en mi categoría probablemente sea eso pero con cadetes pues ya ves todos los medios centros pasaban por el escanear para los lados los centrales con los con con la protección para que no escucharan para que jugaran con la cabeza arriba ¿no? eso es más específico que el par impar ¿habéis podido comprobar si esos jugadores que son mejores resolviendo las tareas duales son además mejores motrizmente es decir más habilidosos mejores técnicamente ¿hacéis pruebas en ese sentido? no no hacemos no hacemos pruebas en ese sentido pero yo sí que he tenido la opción de estar en una conversación con un psicólogo que trabajó con trabajó con Mourinho en el Chelsea en el Barça y hacían este tipo no exactamente de eso pero sí que de predicción o sea por ejemplo les ponían una jugada paraban el balón paraban la jugada y automáticamente tenían que responder donde se iban a colocar los buenos respondían antes siempre siempre o sea son mucho más rápidos y los buenos te estoy hablando de pues de Drogba en el Chelsea Messi estaba en el Barça Xavi Iniesta o sea esos tienen una capacidad de anticipación y encima de acierto porque si anticipas y fallas ¿no? muy por encima entonces claro a esos niveles esa ventaja es muy importante claro mi sensación es que quizás como van sobrados motrizmente pueden perder su tiempo en cantar el cumpleaños feliz con la o hacer las sumas o hacer las restas entonces por ver si había alguna asociación si habías encontrado algún estudio no eso no lo he mirado pero o sea yo sí que veo por ejemplo que hay jugadores que o sea lo que os decía antes que físicamente son muy o sea muy por encima y además normal no siempre es así pero normalmente el jugador físico bueno siempre se pone al nivel más alto del equipo en el que esté si le subes una categoría sube si le pones el cognitivo siempre está por encima pero porque siempre está por encima no sé cómo decirte nunca va a rendir por debajo uno físico va a rendir lo que le sirva porque tiene esa capacidad ¿no? entonces yo sí que veo que es diferente entre esos ese tipo de jugadores y luego también creo que lo cognitivo es muchísimo más complicado de entrenar el que no lo tiene es muy difícil sin embargo sin embargo y ver muy relacionado con lo que has comentado en la gráfica también en la experiencia yo creo que nos dice que los jugadores cuanto mayor se hacen son mucho más ricos prácticamente son mejores mejor se equivocan menos aunque físicamente sean peor sí claro en el fútbol pasa eso que y también pasa que se adaptan a posiciones menos demandantes físicamente te fijas no sé yo que sé pues hierro que era medio centro metía a bola y acaba de central ¿no? la exigencia no tiene nada que ver pero sí que es verdad hombre al final la experiencia es un grado o sea y el cerebro mejora de las experiencias pero claro yo tampoco he entrenado a esos niveles profesionales entonces ahí igual estoy un poco cojo pero mi experiencia es que en cadetes juveniles tú ya sabes quién es físico y quién es cognitivo o quién tiene los dos o quién y yo muchas veces me he empeñado y de hecho algún jugador lo tengo a día de hoy en que sean cognitivamente mejores pero porque es un poco todo es el contexto no son profesionales luego tienen otra serie de vicios otra serie de cosas que hacen que sea más complicado pero probablemente a nivel profesional eso sea distinto y yo no lo tengo interiorizado porque no he llegado a ese nivel también yo como jugador que sí que un poco he estado en fútbol división de honor que es categoría juvenil más alta los jugadores buenos es que tienen un poco o sea destacan mucho en una cosa pero es que tienen de todo es muy difícil encontrar un jugador a nivel profesional que no tenga cognitivo o que no tenga físico creo yo en el fútbol por lo menos primero muchas gracias es un placer poder verte yo vengo del tenis yo creo que el tema cognitivo es vital y la toma de decisiones es brutal cada gesto y cada punto y según si no es 15 o igual es 75 y en el tenis que se hace se está trabajando mucho más si la tienes de depresión si la tienes de tensión y muchas veces lo que se trabaja es quitar el foco en la tensión en el nervio de cómo vamos sino centrarlo en la técnica o centrarlo en cómo tienes que jugar y yo creo que que cognitivamente los jugadores en tenis mejoran muchísimo si se trabaja esas cosas lo que estás diciendo porque al final es desquistarte de lo que no te vale y centrarte en lo que te vale y fíjate ahora al carácter tenemos ahora mismo un bestia yo que he llamado Siner que rompe la bola sin piedad y son capaces de fallar y seguir haciendo el mismo golpe hasta que la meten yo creo que el fútbol es diferente a la televisión no tiene nada que ver es diferente ni mejor ni peor es más grupal pero en el tiempo de la cognitiva tú no haces varias cosas a la vez en ver dónde están los jugadores cómo viene la pelota si estoy en tierra si estoy en rápida muchas cosas que te hacen volverte loco y a veces no puedes amar cartas pero si te estás entre esos cuatro ya es muchísimo y me imagino que eso lo entrenaréis o sea quiero decir que eso es que la posición del jugador o la posición del adivinador si es rápido si es lenta si tiene que trabajar todo más bajas y contra más lo trabajas pero luego también a nivel profesional me imagino que se mirará ese jugador en concreto que tiene ya interiorizado y dónde cogea porque hay gente que cogea el primer fallo y hay gente que cogea el décimo fallo entonces claro si cogea el décimo lo tienes que poner muy al límite para que falle que eso suelen ser los pero bueno y estudiarán al contrario y el lenguaje no verbal y los tics de dónde ponen la botella y cómo sacan todas esas cosas pero sí y lo decía antes el el deporte individual todavía es más importante porque en el otro siempre te puedes escudar en el equipo buenas tardes mi pregunta es ¿tú crees que la captación de talento se hace bien para los clubes deportivos? uff a ver yo vengo del fútbol y y te diría que a medias te diría que a medias creo que fallan en en varias cosas en su opinión personal ¿eh? por ejemplo claro el fútbol está muy marcado por el dinero ¿eh? y entonces o sea yo en mi mi foro interno decía no entiendo que un jugador de Pamplona haya que pagarle por jugar en Osasuna estoy hablando de encadetes o en juveniles o sea es que tendría que ser o sea el ¿no? entonces algo creo que se está haciendo mal cuando se está marcando el dinero ¿no? y luego también es verdad que conozco gente que o sea que le vienen representantes muy jóvenes y entonces ya un cerebro poco maduro con edad de 12 años que le ofrecen ir al Bilbao o ir a por poner nuestro entorno ¿no? o al Madrid son cosas muy complicadas de tomar decisión pero yo no me refería al tema económico desde desde el punto de vista de la neurociencia ¿crees que es yo creo que no se hace esa esa captación no se mira por ahí se mira por los goles por lo físico y y poquito más sí que es cierto que ya hay o sea a nivel un poquito más adelante juveniles etcétera sí que empieza a ver eh pues por ejemplo yo conozco que yo sé que que en las canteras hay responsables de los chavales y de por ejemplo aquí yo creo que Pablo Urbaiz está de pre-pre-profesional por así decirlo ¿no? y es una es una forma de hacer esto pero creo que no se utilizan eh temas neurocientíficos es más un poco sentido común experiencias previas eh etcétera ¿no? y y yo estoy convencido que si se pudiera trabajar desde más pequeño el aspecto eh neurológico o neuropsiquiátrico vamos a llamarlo así o neurociencias eh se haría muy muy o sea se haría un favor muy bueno al al deportista ¿no? yo eh cuando estuve lo de los valores escribí un valor o sea un libro que era pensando en fútbol de los pies a la cabeza en las que trataba los valores estos y tuve opciones pues de hablar con auténticos cracks ¿no? y y veías como algunos pues por ejemplo me acuerdo que Rodri el del Manchester City eh me dejó tirado en una en una entrevista me dijo que no el representante me dijo que no me pedía entender porque tenía que estudiar que el entrenamiento se había se había alargado y tenía y tenía entonces y tenía un representante que solo se centraba en que aprobara económicas la carrera económicas entonces bueno pues Rodri es un perfil ¿no? y hay otros que tienen otro perfil es como todo un cerebro pero también Rodri se tiene que dejar para hacer eso porque ya tiene ya tenía 23 24 años ¿no? que puede tomar sus decisiones o sea creo que no solo es el jugador hay que ver el contexto el club el ¿no? pero no se toman las decisiones en base a eso tampoco sé si hay que tomarlas en base a eso en la captación de talento no lo sé el talento a nivel de deporte probablemente no esté muy relacionado con esto otra cosa es que luego además del talento ¿no? trabajemos esto otro no sé si me he explicado bien no muy bien pues terminamos ¿no? ¿hay una pregunta más ¿no? muchas gracias a todos y a las personas que me he explicado bien gracias a las personas que me he explicado bien ¿no?